Gracias, señor Barbero, por esta iniciativa. Yo creo que ha sido muy importante que una iniciativa muy similar también a esta, que ha planteado el Grupo Socialista, la señora Pacheco, pudiera estar aquí los distritos representados, porque en esta crisis social los distritos han tenido mucho que decir. Y todos los que en el cijal de distrito, que gran parte están aquí de presentes, se han dejado también la piel para abordar esta crisis social que tenían en sus barrios, que tenían en sus distritos, que tenían en sus calles. Por eso también el papel de Alberto Serrano como concejal de dos distritos también de esta ciudad para poner la voz a lo que son los concejales de distrito, que tienen mucho que decir ante esta crisis social y el gran trabajo que han desarrollado en cada uno de los distritos. Mire, España es cierto, está sufriendo una situación, una crisis profunda social provocada, lógicamente, por el confinamiento y por la situación de este maldito virus. Y, lógicamente, afecta eso también, especialmente a las familias maileñas. Toda esa situación de crisis social, de crisis provocada por el confinamiento, está dando una situación muy complicada a cientos y miles de familias en Madrid. Familias que ahora viven con incertegumbre, familias que viven con mucha angustia la situación, familias que incluso sienten humillación porque nunca habían tenido que acudir a servicios sociales y ahora se ven en la necesidad de tener que acudir. Una situación muy dura, muy dura, que además en los acuerdos de la Villa lo estuvimos justo debatiendo en torno a esta cuestión para darle juntos respuesta. Una crisis sin precedentes, ahora con una respuesta del Ayuntamiento de Madrid sin precedentes. Y yo creo que eso nos tiene que hacer sentirse orgullosos, no solamente al Gobierno, sino a todo el Ayuntamiento de Madrid, también a la oposición, señor Barbero. Porque no solamente hemos actuado rápido y además con amplitud en las respuestas, sino además con una visión reformista, que es lo realmente complicado ante una situación de crisis, que lo más fácil es poder paliar la situación. Es cierto que no partimos de la mejor situación y es duro, me resulta mucho complicado y duro compartirlo. Como antes mi compañero Mariano Fuentes lo comentaba. Es cierto que les falta cierta autoridad para hablar de estas cosas, perdónenme, porque creo que esta iniciativa tiene toda la mejor voluntad, pero les falta cierta autoridad, cierta legitimación, porque ¿qué hicieron ustedes? ¿Qué hicieron ustedes estos cuatro años anteriores con servicios sociales? ¿Sí? ¿Qué hicieron ustedes? Es que le falta legitimación y parece que necesita ahí redimir sus penas trayendo iniciativas de este tipo aquí. Fueron cuatro años en servicios sociales olvidados, cuatro años perdidos. Miren, los servicios sociales, y ustedes lo conocen bien, tienen una serie de déficit fundamentales. Déficit histórico de personal. ¿Qué incorporación y refuerzo de personal hubo en el anterior mandato? ¿Me lo puede decir usted, señor Barbero? Pues mira, nosotros, este Gobierno, gracias al área de Hacienda y Personal, hemos conseguido un refuerzo histórico. 265 profesionales, que le comento, porque parece que no lo conocen, deben de visitar servicios sociales de vez en cuando, y se lo comentarán seguro las profesionales. Ya se están incorporando. Que decía, no, solo son promesas a Niorte, no, anuncios a Niorte, decía la compañera Estrella. Pues no, ya se están incorporando, le informo. Vaya a servicios sociales y le informarán. Que seguramente desde la calle Mayor no se ven las cosas tan de cerca. Otra realidad es los excesos de burocracia. Los excesos de burocracia se tardan cuatro o cinco meses para que una familia pueda recibir una ayuda. Cuatro o cinco meses. Ese es la herencia de Carmena, ese es el delegado de Carmena. Sí, ese es el delegado de Carmena, señor Murgui, ya hay que decirlo, aunque le duela. Hay que decirlo, que antes lo ponía cara, que parecía que no le dolía el recordar lo que hicieron ustedes esos cuatro años. Pues mire, estamos afrontando esa situación y la estamos afrontando liderando esta respuesta. Y además la vamos a liderar también en el futuro. No se preocupe, señor Barbero. Y además con tres claves fundamentales. Por una parte la entrega enorme de los profesionales de este área social y de los 21 distritos. Por otra parte esa colaboración. Esa colaboración que no hay un conflicto. Ustedes buscan que haya un conflicto entre el Ayuntamiento de Madrid y los servicios sociales. No las entidades. Y no lo hay. No hay ese conflicto. Ustedes intentan reforzar en esa mentira. Y por otra parte por la determinación de este equipo de gobierno que ha conseguido ese reforzo histórico. Ha conseguido impulsar esa ayuda económica express para facilitar enormemente las ayudas. Y por supuesto también, y lo anuncio de nuevo, está a punto de conseguirse que esta tarjeta de familias que ustedes no consiguen en cuatro años, nosotros la conseguiremos. Y quedan muy pocos días para que se haya una realidad, señor Murgui. Usted lo verá con sus ojos. Lo que no pudo ver en los cuatro años anteriores. Por lo tanto, este gobierno está muy orgulloso y usted, señor Barbero, se puede sentir muy orgulloso, porque también forma parte de esta corporación, de que hemos liderado y lideraremos la respuesta social ante esta crisis tan importante que está sufriendo España y, por lo tanto, también la ciudad de Madrid. Muchas gracias. Mire, señor Barbero, la verdad es que simplemente este pleno ha merecido la pena por descubrirnos uno de los grandes secretos que a día de hoy tiene esta ciudad. La mayor parte, la inmensa mayor parte de las entidades, de las asociaciones, nos mandan los datos a los servicios sociales y ya no los han mandado. Yo oye una pequeña proporción que todavía no nos mandan la información. Mire, nos acaba de desvelar usted cuál es el gran secreto. Mire, justo una de las asociaciones, la de las águilas, que todavía no nos ha mandado la información, vaya, usted está en el WhatsApp. Vaya, vaya, usted está en su WhatsApp. Qué curioso, señor Barbero. Mire, ya sabemos por qué hay algunas entidades que no nos mandan la información. Vaya, bueno, pues aún así le pedimos, le rogamos, señor Barbero, que usted en el WhatsApp, en ese WhatsApp que tiene el grupo, le diga, por favor, compis, mandar la información de las familias a servicios sociales. Barbero, por favor, mándaselo. Mire, esta iniciativa, la verdad es que, bueno, agradezco que haya quitado sinceramente el punto sobre empadramiento, donde pedía una excepcionalidad del empadramiento, que se salta a normativa. Lo hemos hablado, lo hemos abordado y le agradezco que la haya podido modificar. Y yo creo que, de hecho, podemos aprobar la iniciativa sin problema, porque son temas que llegan tarde. Son temas que ya se están haciendo, señor Barbero. Yo creo que, sinceramente, además de estar en el grupo de WhatsApp y de estar en la calle mayor en sus despachos, deberían ir un poquito más a los distritos, deberían ir un poquito más a los servicios sociales y conocer qué se está haciendo ahí, hablar, por favor, con los servicios sociales. Antes ha dicho su compañera que los refuerzos de servicios sociales de esas 265 personas todavía no están llegando. Mentira. Informen, pregunten. No es tan complicado. Yo lo hacía cuando estaba en la oposición y me contestaban. No creo que encuentren problema de servicios sociales y que les vayan comentando. Ustedes comentan, por ejemplo, el tema del superávit, de que eso habla de esos 30 millones para que el ayuntamiento los dedique a este fin. Mire, ninguna petición de los distritos, ninguna, y lo ha dicho antes el concejal de Latina y Hortaleza, ninguna que se haya pedido de fondos al área de Hacienda, ninguna, se ha desestimado. Todas las peticiones de fondos para los contratos de alimentación que se han pedido se han dado. Usted comenta que son 23 millones. Pues no, son 32 millones ya por ahora los que van, que se han dado a los distritos del área de Hacienda para apoyar esos contratos de alimentación. Todos los que han pedido, todo el dinero que han pedido se les ha dado de forma inmediata, como antes perfectamente ha relatado el concejal de Latina y Hortaleza. Pero es que además este ayuntamiento está gastando mucho más de 70 millones. Estamos ya por 200 millones, señor Barbero. 200 millones, por ejemplo, ¿cómo cree que se paga esos 265 personas nuevas e impersonales cibersociales? Que además eso no solamente es para un año, sino es para un año, otro, otro. Todo eso va mucho más allá de 70 millones. Y eso lo está dando este ayuntamiento, se está volcando este ayuntamiento para dar esa respuesta. Usted luego habla, por último, de dos puntos, de dos documentos. Uno, que haya una coordinación, en el punto C, que se impulse una coordinación para las asociaciones, para coordinarse servicios sociales con las asociaciones. A esto me refiero cuando digo que se tienen que informar y que pregunten a servicios sociales. El 18 de mayo se mandó ya una nota interna desde el área social a los 21 distritos para precisamente impulsar esos espacios de coordinación. 18 de mayo, lo que usted propone ya se hizo hace más de dos meses. Por eso no tengo problema en votar a favor. Luego habla del punto D, que exista un procedimiento específico para trabajar con esas familias. Mire, si usted pregunta en servicios sociales y dice, mire, ¿qué pasó el 25 de marzo? ¿Qué recibieron? Y le va a decir, mire, señor Barbero, recibimos este documento desde el área. Un documento que, 25 de marzo, hace cuatro meses ya, cuatro de los meses, donde aparece en su página 3 los criterios de funcionamiento para trabajar de forma prioritaria con determinadas familias. ¿Ya está hecho? Señor Barbero, hace cuatro meses. Llegan ustedes un poquito tarde. Llegaron un poco tarde en el área social cuando tuvieron la ocasión de gobernar. Y llegan un poquito tarde ahora. Es cierto y entiendo que tengan un cierto remorimiento, pero no se preocupe. Los acuerdos de la Villa, y ahí es donde lo creo que nos debo remitir, están para trabajar en común. Y ahí hemos acordado hacer ese nuevo modelo. Ahí está acordado impulsar un nuevo modelo de servicios sociales. Ahí está acordado que, además, me comprometo a trabajarlo con cada uno de los grupos políticos, el cómo realmente poner a los servicios sociales que se merece esta ciudad a la altura del siglo XXI. Muchas gracias.